¡Muy buenas tardes! Gracias queridos amigos, estamos en una edición más de este programa, Conexión Arte y Cultura. Esta tarde estamos transmitiendo desde un lugar muy especial, el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Paco, ¿cómo estás? Muy bien Wendy, ¿y tú qué tal? Esta tarde ahora en un ambiente distinto, no estamos en un estudio, no estamos en una biblioteca, estamos al aire libre y además acompañados de un Dalí auténtico, aquí atrás de nosotros, y eso nos trae unas vibras importantes para poder presentar a los invitados especiales de esta tarde. La verdad es que yo me siento muy halagada, muy contenta, les agradezco el tiempo que nos están obsequiando y esta es una muestra de que la juventud sigue creando arte. ¿Qué te parece Paco? Así es, tenemos con nosotros a dos jóvenes mexicanos, talentosos, buenos estudiantes, pero además de eso son artistas y emprendedores. Son dos características que es difícil encontrar en un joven, ¿no? En un joven tan joven como ellos, y bueno, si en ellos la encontramos, tenemos con nosotros a Íñigo Martorell y a Sebastián Mercado. Ellos son estudiantes de preparatoria. Cuéntenos un poquito más de ustedes quiénes son, a qué se dedican, qué hacen. Bueno, nosotros, más allá de lo que ahora hacemos, de los murales, de las playeras, todos somos, como ya mencionaste, todos estudiantes de preparatoria. Siempre hemos tenido un gusto especial por el dibujo, por el arte, y poco a poco esto nos ha llevado a desarrollarlo en un ambiente que, a pesar de que es de negocios, nos ayuda mucho a difundir lo que queremos, ¿no? Que el arte se siga viendo y no se pierda hoy en día. En este momento, ustedes portan una playera. ¿Nos puedes platicar de qué se trata todo esto para que las personas sepan y los puedan identificar también? Sí, creo que sí. Hace alrededor de seis meses surgió la idea. Este Íñigo tuvo la idea de los dibujos que hemos hecho a lo largo de los años. Ponerlos en las playeras. Y bueno, empezar a venderlo. Es algo diferente, ¿no? Que no solo sea una playera blanca, un logo normalito, no. O sea, algo nuestro, que, más allá de que vayas paseando con una playera noraita, que signifique algo, ¿no? Que el dibujo sea algo muy representativo, pero que se vea diferente, que llame la atención. Ok. En las imágenes que van a estar pasando, vemos algunas de sus obras. Específicamente, ustedes solamente son muralistas, o pintan en lienzo, madera. ¿Qué nos pueden platicar? Bueno, nos dedicamos más a los murales, pero, bueno, como en la escuela también nos piden en lienzo y así también hacemos de esas obras, pero normalmente, bueno, las que hacemos juntos es en muros. Ok. Cada quien empezó a desarrollar por su cuenta, ¿no? Yo empecé, por ahí, de sexta y primaria, de ser puro dibujo a lápiz, dibujo con estilógrafos y de ahí fui aprendiendo ciertas técnicas y poco a poco eso se fue transformando en lo que es hoy en día, ¿no? Claro. ¿Estuviste en alguna de la Academia de Arte, de volver a ver el dibujo? No, todo ha sido... No me digas eso. Todo ha sido como autodidacta. Empírico. Sí, sí, ha sido como prueba y error, ¿no? A ver qué tal, qué pasa si hago esto, ¿no? Y hay veces que sale muy bien y hay veces que se tiene que repetir todo. Ok. ¿Cuál es una de sus obras más representativas que ustedes digan, esto es mi esencia? Pues a mí, bueno, lo que me gustó mucho fue el que hicimos en Gálago, en un mural de Gálago, que, bueno, ese fue el primero de todos, el que empezó todo y bueno, y sin ese, ahorita seguiríamos como sin hacer nada de eso, entonces para, significa mucho eso para mí. Ok. Gálago es un club, es un club juvenil, ¿no? Sí, un club juvenil. De López Day. De cultura y de deportes, etcétera, ¿no? Sí, sí. Fantástico. ¿Para ti? Yo creo que para mí el último mural que hicimos, el de la Escuela Rialto, para mí ese tiene mucho significado porque, aparte que logramos mejorar, o sea, por ejemplo, viendo el que hicimos por primera vez, al que vemos ahorita, se ve mucha mejor en la técnica, se ve, lo hicimos en, a pesar de que fue más tiempo, lo hicimos con mayor efectividad y mayor efectividad y para mí tiene un significado especial porque ese es de los primeros dibujos que empecé a hacer en serio. Claramente se mejoró, se hizo lo necesario para poder adecuar la mural, pero ese fue de mis primeros diseños. Descríbenos un poco la diferencia entre esos dos murales, ¿no? ¿Cómo es el primero? ¿Cuál fue? ¿Cómo lo comenzaron a idear? ¿No? ¿Se los pidieron? ¿Se les ocurrió? ¿No? ¿Y qué técnicas usaron? Y luego, ¿qué pasó con el segundo? ¿Esto qué dices? Es una, tiene unas mejoras técnicas en que consisten y vamos viendo las imágenes para que, para que el auditorio pueda ir viendo esto que ustedes nos dan. Bueno, el primer mural fue, fue en septiembre del año pasado, si no me equivoco, y nació porque el director del Regalago me contactó para, porque tenía una pared, porque quería ver qué podíamos hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Este, se empezó a idear un diseño, no se le dio mucha importancia al principio, pero conforme fueron avanzando los días, nos dimos cuenta de que no teníamos servicio social, una materia que nos pide la escuela. Ok, además. Entonces, por eso, le empezamos a meter importancia, le hablé a Íñigo porque yo solo no me lo iba a poder echar, y Íñigo me ayudó a mejorar el diseño, a hacerlo más juvenil, por así decirlo, agregarle elementos que le llamaran, no solo, pues, tanto a los adultos, ¿no?, sino a los niños, ¿no? Y justo estaban cambiando, como el tema de Gálago, ¿no? Estaban poniendo el Señor de los Anillos, ya todo. Ok. Entonces, ¿ustedes llegaron a innovar? Algo bueno. No, la idea ellos ya la tenían, nos pidieron que sea el Señor de los Anillos. Ok. Y, bueno, así fue. Ok. ¿Cómo se hace un mural? Explíquenos, porque no es normal que a los jóvenes de su edad, nos fue común, hagan murales. ¿Cómo se hace un mural? ¿Qué, qué, qué, qué partes lleva? Pues, es una buena pregunta, porque nosotros lo hacemos de una manera en la que le fuimos agarrando igual, como no tuvimos ninguna clase para hacerlo. Ah, también fue. Sí, también fue. Sí, fue. A ver, ¿qué hacemos? Sí. ¿De dónde sacaron la idea para la técnica, seleccionar la pared, toda esta parte? Porque no creo que pueda pintar la pared. La pared fue seleccionada, pues. Ajá, la pared no la entregan, de hecho, este mural primero en particular, la pared estaba muy fea, tenía varios hoyos hasta rugosa. Ok. Y lo que hicimos fue el diseño, lo proyectamos. Entonces, de esta manera, lo primero que hacemos es trazar a lápiz. Ok. Y, bueno, en ese no usamos pintura acrílica en su totalidad, utilizamos unos plumones vinílicos de marca Pilot, si no me equivoco, que es como usar, bueno, yo lo veo como un estilógrafo grandote, ¿no? Entonces, es la misma técnica que uno usa en papel, o sea, que en una pared. Pero sí usamos pintura luego para las sombras. Sí. Ok. Ahí sí usamos acrílico para las sombras. Ok. ¿Qué hacen ustedes cuando empiezan esta parte del proceso creativo? Pues es chistoso porque a veces es muy rápido, fluye la idea, estás ahí trabajando dos horas y ya salió, ¿no? Y ya tienes el diseño y le gusta la persona a la que se lo vas a hacer. Y hay veces que no, hay veces que te atoras. Entonces, es padre porque no sabes qué se te va a ocurrir. Como que llegan muchas cosas al mismo tiempo y tú tienes que ir distribuyendo, ¿no? Que sí, que no y qué puede ser. Sí. ¿Cómo hace para ponerse de acuerdo? ¿Quién empieza a disparar las ideas? Volviendo a este mismo primer mural, ¿quién sugirió el modelo, los dos, los colores, las figuras? ¿Y cómo hace para ponernos de acuerdo? Ponernos de acuerdo varía mucho. De repente uno, él dice, no, vamos a hacer esto y de repente al revés yo lo digo y ya se hace eso. Pero, y luego en el primero, pues más él hizo todo el diseño y yo en las figuras, eso yo, pues ahí, bueno, seguía el diseño. Ok. Los colores, ¿cómo se decide qué color va? Tiene que ver, esto supongo que es el interior, tiene que ver con los muebles, tiene que ver con qué, con el diseño de la casa, ¿cómo es? Aquí fue más como por comisión, nos dieron la temática, que en este caso fue el señor de los anillos. Ok. Entonces, el parámetro fue seguir, ¿no? Pues el color, los colores, al final las sombras que se usaron, fueron colores rústicos, colores que pues indiquen que es algo del tema, ¿no? Y al final del día, pues nos vamos poniendo de acuerdo más que nada conforme al diseño de la persona, ¿no? Hay veces que el diseño es mío, entonces, como que más de un niño me va siguiendo, hay veces que el diseño es suyo y yo lo voy siguiendo. O en frases, hemos hecho unos con frases, que cada quien hace una frase. ¿Y esas frases de dónde las toman? De... ¿Una sedes también? No, no, ojalá. No, esas se las... Sería genial. No, esas normalmente, o nos la da la persona a la que le pedimos... Sí, normalmente. Bueno, más bien nos pide el mural. Bueno, eso es lo que preferimos nosotros, porque pues en sí es su mural. Entonces, es mejor que estén las frases que ellos quieren que estén. O si no, les preguntamos más o menos el tema y ya buscamos frases sobre ese tema y las que nos gusten. Ya ponemos esas. Ah, ahora. Estaría genial. De hecho, te he de platicar que este mural que ellos mencionan lo hicieron en la escuela donde yo doy clases, en Rialto. Ok. Y no sabes visualmente qué agradable es entrar. ¿Y no sabías que ellos eran los autores? No tenía idea. Yo llegué y empecé a ver el desarrollo de la obra y me pareció muy interesante y algo muy innovador. Y cuando la vimos en su totalidad, les ofrezco una disculpa. Yo pensé que había sido un profesional, que había sido una persona con más experiencia. No quito por la edad ni mucho menos, pero a veces tenemos ciertos paradigmas en el sentido del artista, ¿no? Así es. Ustedes no se han encontrado con ese problema que, por ser jóvenes, haya una cierta displicencia en cuanto a, ah, no, pues seguramente no saben. O se les han abierto las puertas más o menos fácil. Bueno, en mi manera de pensar eso nos ha ayudado, porque el ser jóvenes, el estar tratando de innovar, el tener ideas, es lo que llama la atención. O sea, por ejemplo, en este caso, que nosotros éramos los autores, eso pues ya depende de la persona que visita nuestro mural. Ellos ya juzgarán y ellos dirán, pero en el trato personal que hemos tenido con nuestros clientes, en mi opinión nos ha favorecido. Ok. Ahora, ¿hay alguna, hay algún autor que haya sido de su inspiración o que ustedes, algún muralista, que sientan que es un ejemplo a seguir? Muralista, como tal, no. Pero, bueno, a mí, desde muy chico me ha gustado, por la hora de Salvador Dalí, todo el tema que trata del surrealismo, me gusta mucho, de hecho, bueno, es muy básico, pero este es un diseño que pues trata de meter ciertos aspectos que van ahí, pero me gusta también mucho el arte abstracto, ¿no? Entonces combinar los dos elementos de la geometría, con el surrealismo, con los animales, que pues muchas veces este autor incluye en su obra, y da resultados que, digo, de la prueba y error, dan favorables. Ese diseño es tuyo, por ejemplo. Sí. A ver, explícanos un poquito. A ver, platicanos un poquito de tu diseño. Sí. Bueno, primero, bueno, este es como el predecesor de uno. Antes, ahí, hice una ballena, la ballena, que tiene un barquito. Ese, no sé por qué me llegó, siempre me han gustado las ballenas, es mi animal favorito, y pues la relación ballena-mar-barco, pum, llegó, ballena-barco. Y poco a poco, pues, fue avanzando, creo que se fue dos años antes de este, y cuando hice este, quise seguir con el tema de la ballena, pero dándole un enfoque diferente, ¿no? Más anatómico. Entonces, me puse a investigar, pues, ¿no? Pues, ¿cuántas costillas tiene la vagina? ¿Cómo se forma? Ok. Y lo tracé. Y me gustó, se veía bien, pero se veía muy vacío. Entonces, ahí, viendo elementos que hay en obras, por ejemplo, la de Piet Mondrian, que juega mucho con líneas, y esas dan diferentes perspectivas, se me ocurrió, primo, la idea del triángulo. Y se veía bien. Aquí, de hecho, le puse como una figura, otra figura formada por puros triángulos. Sí. Y para completar, se me ocurrió este círculo, esto es puntillismo. Ajá. Y, o sea, la técnica es fuerte, 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 y aquí está muy clara, son muy leves los detalles. Y al final, digo, esto tomó, o sea, obviamente, ese boceto, ya en la, o sea, en el dibujo final, que estos, como todavía no sabía muy bien, pues, los hacía en papel bondo, ¿no? En papel, y que eso es para que imprimir lo que sea. Y, pues, gasté, no sé, tres, cinco hojas. Y al final llegué a este resultado, que, pues, me gustó mucho. Al principio, no me acuerdo bien, pero creo que el triángulo era más grande, el círculo era más chico, y al final fue lo que se adecuó mejor. En la parte inferior del triángulo tenemos otra figura. Sí. Es una mandala. Esa me la recomendó una de mis hermanas. Y, bueno, también le gusta dibujar, pero ella hace más como estas cosas, ¿no? Pues, ah, se va a mirar así en la esquina, ¿por qué no le pones? Es una de las cosas que yo hago. Yo no sabía que era una mandala en esa época. Y ya nada más, pues, como viendo lo que ella hace y, pues, enfocando también, o sea, porque son como más redonditas y más finitas. Y ahora sí de ser como más toscas, como estas, pues, más picudas, por así llamarlo. Ajá. Y acabó en eso. Y ya poco después un amigo me comentó que se llaman mandalas, que creo que se originan de Turquía y de esa zona. Y me gustó mucho, Lesslie. Muy original del diseño. Sí, sí, absolutamente, ¿no? Me gusta, me gusta mucho tu diseño. ¿Cuánto tiempo te llegó a hacerlo? Yo creo unos dos meses. ¿Dos meses? Decías algo del papel, cuando uno se había usado el papel normal, ¿qué papel es el que se debe usar? Pues, depende la técnica. Para este, yo creo que lo más adecuado es el papel marquilla, que igual, o sea, la diferencia es que es más grueso. Entonces, con el tiempo no se maltrata tanto. Ok. Ahora que han hablado varias veces de técnica, pero dicen que son autodidactas, ¿y estas técnicas de dónde las obtienen? Pues... ¿Las investigan o...? No, las practicamos en la escuela, en el horario de arte. Ahí nos enseña López Chávez, nuestro profesor, a pintar con ciertas técnicas. Ah, ok. Estas técnicas que se aplican aquí, las han aprendido en la escuela. Sí. Bueno, algunas antes de prepa. Ok. O algunas no aprendido, pero sí conocido en prepa, o sea, que hayan mencionado puntillismo. Porque sí, según yo, no nos lo han enseñado, pero... Ya, ya es el show. Ahora, ¿a ti qué es lo que te gusta plasmar en estas playeras? ¿Cuál es tu objetividad ante ellas? Pues, darle un diseño padre, que a la gente le guste. Y bueno, principalmente que a mí me guste, porque... Interesante, o sea, porque bueno, que te guste a ti o que le guste a la gente. Que me guste a mí, pero que no sea feo para las personas. O sea, que... ¿Buscas algo original? No sé, a veces sí, pero... O sea, es que a mí me gustan mucho, no sé, los edificios, las construcciones y así. Porque, bueno, principalmente porque mi papá, mi abuelo y mi hermano son arquitectos. Bueno, mi hermano apenas empezando. Entonces, pues siempre me he educado viendo edificios, viendo casas y así. Y... Normalmente dibujo así, casas, edificios, les hago otras formas. Lo junto todos en uno. Y... Se ve padre. Y así. ¿Y vas a estudiar arquitectura también? No sé. Es que no sé si quiero estudiar arquitectura. No sé si me gusta porque a mí me gusta o porque lo he vivido toda mi vida. Ok. Entonces, estoy viendo si me gustan otras. Y si me convencen, ya me voy por las otras. Pero ya, si no me convence ninguna arquitectura, sí me gusta demasiado. Ok. Pues es momento de ir a un pequeño corte y regresamos con más de estos jóvenes muralistas para ver más diseños y para saber dónde las podemos adquirir. ¿Les parece? Un corte y regresamos en un minuto. Gracias. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Número. No sé. Número. Solo está. No sé. No sé. Ya veo, miren. Entoncesガen. . Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vamos, quiero preguntar a Sebastián ¿Qué hay de ti Sebastián? ¿Tienes ya más definido tu futuro profesional? Sí, la verdad es que al igual que Íñigo La arquitectura desde muy chico me ha llamado la atención Mi papá es arquitecto Pero nunca se ha dedicado A la arquitectura De la manera en la que la hace el papá de Íñigo Por ejemplo Mi papá es arquitecto Pero desde que salió de la universidad He empezado a trabajar en gobierno Y más que nada ha sido en el ámbito de la auditoría Entonces, a pesar de que tiene sus clientes de lado Nunca he estado tan en contacto yo Con su obra arquitectónica Sin embargo Siempre me ha llamado mucho la atención Le encuentro mucha belleza A todo lo que es la construcción Más que nada al diseño No tanto a la Infraestructura y todo eso que lleva Sino lo que te toma Diseñar un edificio, una casa Y eso yo creo que por ahí es donde va mi A ver, aquí estamos en esta casa En esta sala tan peculiar ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la arquitectura es más arte Que ciencia O más ciencia que arte? ¿A dónde se enfoca la arquitectura? ¿Qué dicen? Bueno, depende de Depende mucho del arquitecto Porque hay muchos que Se enfocan nada más en la funcionalidad Y hay otros que se enfocan Más en el diseño En el arte En la parte estética En la parte estética Y que aparte Aparte de que O sea, también el arte De diseñar una buena casa O un buen edificio Es que aparte de que esté padre Que funcione bien Que tenga un funcionamiento Y bueno, eso Eso es una diferencia Si tú estudiaras arquitectura ¿Qué te preocuparía más? ¿La parte estética O la parte funcional, práctica? No sé Yo creo que Más en lo estético Pero con mucho peso En lo funcional Ok ¿Y tú Sebastián? Yo en lo estético Sí me iría más por lo estético ¿Es un poco incómodo? No, obviamente Porque parte de la estética Es que todo esté proporcionado Porque si vale Como en un dibujo Como en un mural Como todo Si no le puedes Por ejemplo No le puedes dar el león La cara más grande O el ojo más Parte de la estética Y la belleza que tiene Todo eso Es que está bien proporcionado Entonces no creo Que vayan como separados No sé Que van de la mano Pero que si te puedes Mair más Como por lo funcional Dejan perdiendo mucho La belleza que hay en eso Yo quisiera preguntarles A cada uno ¿Qué piensan de esta obra Específicamente? ¿Qué piensan de esta sala? ¿Qué les remite? Pues Se podría parecer como Bueno Abstractamente como Como una casa desordenada Como a la mía Por ejemplo Ok Por la cantidad de hermanos Que tengo Y así Pues bueno Muy abstracto aquí Pero sí Tiene como una semejanza Ok Entonces sí ¿A ti? A mí No sé Se me imagina como Todo el caos Que puede generar Que se puede generar En una casa ¿No? Este pues Siempre va a haber No sé Como discusiones Cosas así Pero Lo padre de esto Es que a pesar De que todo está Por todas partes Sigue unida Entonces como que A pesar de Todo el caos Sigue habiendo Una unidad muy fuerte Entre pues Todo lo que la compone ¿Tú, Paco? Pues fíjate que A mí me parece Que es un Que hombre Si bien es una Es una sala ¿No? Con este desorden En los libros Y en el acomodo Pero como dentro De ese desorden Siempre se hallará orden No tanto que Los vamos a estar aquí A platicar ¿No? Entonces Que tanto Que tanto El desorden Puede cerrar orden O cierta orden Fíjate que yo me siento Como en la historia De Alice En el País de las Maravillas Ok Me remite un poco más A la literatura Y a esta parte Y pues ¿Qué te parece Si les pedimos A nuestros invitados Que nos enseñen Un poco del trabajo Que traen Y que nos lo expliquen Por favor Ok ¿Nos puedes explicar El primer diseño De esta playera? Esta playera Es uno de los primeros Igual Al igual que esta Es de los primeros diseños míos Este si tiene más antigüedad Este lo he de haber hecho Entre sexto y séptimo En primaria Ok Y bueno Al igual que en los murales Se le hacen adecuaciones Se le da más perspectiva Se le da más todo Pero lo que a mí me gusta mucho Este es que Es muy simple Y luce muy bien La playera completa Ya al desdoblarla y todo Es a comparación De la que traigo puesta Un pequeño fragmento De la playera No se ve tan saturada Entonces A mí me gusta Porque Bueno Demuestra un poco De que tenemos Un poco de los gustos Para todos Hay a quien no le gusta Que esté llena su playera Y a quien no le guste Que solo tenga un pedacito Entonces Gracias a Dios Hemos tenido Muchos diseños Hemos trabajado Durante mucho tiempo Por lo que tenemos Mucho material De donde escoger Ok Muéstranos alguna otra Esta Bueno Esta es bastante reciente Bueno Al igual que La que les voy a enseñar Ahorita Aquí lo que intenté hacer Es meter muchas cosas En el pergamino Y la mayoría de ellas Relacionadas con los piratas Con el mar O de esos tiempos Digo Algunas no No tanto Pero El punto era llenar Todo el espacio posible Con bastantes cosas Más o menos chiquitas Para que se vea saturado Y bueno Y le de Una vista Algo extraña Esta Fantastía De este Y esta Bueno Es una idea Más o menos parecida Es igual Meter cosas Dentro de En este caso Es el territorio De Europa Y bueno Aquí lo que hice Fue poner Más o menos O cosas O estructuras O comida Más o menos De la zona Para Bueno Para rellenar espacio Y para que tenga Simbolismo La obra Fantástico ¿Cuántos ellos Tienen aproximadamente? Este ahorita De playeras Como tal Tenemos 11 Bueno Son 10 Y una playera Que es blanca Nada más Con nuestro logo Pero yo creo Que si sumamos Todos los diseños Que hemos hecho Yo los que tan guardados Niño Los que tan guardados Hemos de tener Por lo menos Como unos 150 200 Caray Y el logo ¿Por qué es una tortuga? Es una historia Muy Muy chistosa El día siguiente Que se me ocurrió Todo esto Todo el rollo De las De las playeras Pues pensé Que necesitaría Un nombre Y luego Relacioné Que el nombre Tiene que estar Como directamente Relacionado Con el logo Ajá El nombre Con el logo Entonces Y luego pensé Que poner un animal En la playera Sería Sería bastante padre Entonces me puse A traducir Nombres de animales Ok Hasta encontrar Uno padre Y no Traduje Leona Bastantes idiomas Y así Hasta que traduje Tortuga En Neuzquerra Que es el idioma De los vascos Ok Y salió Dórtoka Dórtoka Me gustó bastante El nombre Y ya ese fue El elegido Y después Hice el logo Así que Llevan un proceso En todo lo que hacen Muy profesionales A su corta edad Yo tengo una pregunta Todos los diseños Que manejan Es en blanco y negro Este no No ahorita Lo que le mencionaba De la ballena Con un barco encima Ese tiene color Y ese lo mandamos A hacer playera Ahorita No traemos El diseño como tal Pero si No nos queremos Limitar solo A ese blanco y negro No es más Ahorita Después de este lote Que se mandó a hacer Planeamos hacer otros Ya la playera Como tal Con diferente color ¿Sabes que me parece Muy interesante Paco? Que son diseños Que tengas La edad que tengas Los puedes usar Claro Muy versátil Además unisex No es para hombre O para mujer Es perfectamente Unisex Bueno Yo creo que podemos Ir viendo unas imágenes También de otros diseños Que tengan No me aparezaron En la pantalla Para que se animen A comprar Donde podemos encontrar Las playeras Donde nos contactamos Si me interesa A comprar playeras Si Ahorita como tal Estamos en el desarrollo De nuestra página De nuestra tienda En internet Este Va a llevar el mismo nombre Que tiene Tanto nuestra página De Instagram Como la que va a ser Nuestra página de Facebook Que es Dorthoca Store Y ya De hecho en la página Instagram Como tal Aparece el contacto De ahí nos pueden Mandar un mail Nos pueden hablar Por teléfono Y al no estar lista La página como tal Nosotros le ofrecemos El servicio a domicilio Para entregarle Su playera ¿Cuánto es el costo De estas playeras? Por el momento Son 300 pesos Pero esperamos Que conforme Vayamos avanzando Y encontremos Los proveedores Los materiales Todo Lo podemos disminuir Hasta Esperamos 200 pesos Excelente Para comprar muchas Entonces Yo no quisiera Seguir adelante Sin mencionar Un dato importante De estos chicos Por favor Este maravilloso museo Tiene Muy poco De haber sido inaugurado ¿No? Y ellos estuvieron Participando En la En todo el proceso Para preparar El museo Para la inauguración Platíquenos un poco ¿Cuál fue su labor Aquí en el museo Para poder Llegarle Hasta el día De la inauguración? Bueno A nosotros Nuestro profe De arte Edgar Fue el primero En platicarnos La idea ¿No? Iba a haber un museo Contemporado De arte La idea Es que sea El más amplio De Querétaro El mejor De Querétaro Y que como en todo Pues necesitaban Mano de obra ¿No? Ok Que pensó En Íñigo Y en otros chavos Que fueron parte De nuestro equipo Porque no solo Participamos nosotros dos Sino Varios compañeros más Bernardo Meier Rodrigo Pablo Nava Ok Este Pensó en nosotros Porque Más allá de ser Chavos trabajadores Por así decirlo Ok Bueno Él nos dijo No Me siento tanto así Pero Este Nos considera Que nos llama mucho La atención Esto Trabajar El arte Entonces Fue muy padre Ver Que al principio Los pasillos Estaban vacíos Y nos tocaba Nada más cargar cables Nos tocaba Siempre estar ayudando En más cosas De utilería Y poco a poco Cuando empezaron A llegar las obras Pues ya era cargar La obra Colgar la obra Pegar la descripción De la obra Entonces Poco a poco Fuimos parte De la construcción De este museo En un rol Mucho menor De claramente Erika Tomae O Fernando Mantilla Que fueron los que Nos fueron guiando Pero se sintió Muy bonito Ser parte de esto ¿Tú cómo te sentiste? Pues Fue muy Como ya mencionó Sebastián Cuando llegamos Nos empezaron A pedir cosas Muy pequeñas Que luego Como que no encontrabas Mucho sentido Pero como fue Avanzando el tiempo Con que ya te ibas Sintiendo tú Más importante Cada vez En el desarrollo Del museo Porque Bueno Si no sé No entregabas Un cable No era tan importante Pero si una obra Se retrasaba O bueno Se te caía O algo así Eso ya es un Ya refleja Algo totalmente Diferente Y con mucho más peso Así es Y qué tal Y qué tal El día de la inauguración Cuando ya vieron Todos Llevar esos cables Aunque parecía No importante Pero si no fuera Por esos cables No hubiera estado Ahí la iluminación O estaba En conjunto Del museo ¿Qué se siente ver El esfuerzo Como ese Buen DJ Cristalizado? Estuvo muy padre De hecho En la sala De la exposición De Rubén Maya Hay unos focos Que reflejan Luz negra Eso hace que Todos los cordones Brillen Se ve muy padre Estricamente A mí entrar En esta sala Me dio La verdad Mucho orgullo Porque todos Esos cables Están conectados Con un sistema Electricidad Bueno Con un sistema Eléctrico En el que O sea Se juntan Con el cobre De los cables Entonces En uno de los días Que estuvimos aquí Nos pidieron Con cuters Estar quitándole Todo el plástico A cables Dejando solo El cobre Entonces Pues sí De luego Te cortabas la mano Te pegabas el cúter Y ya llegan Sí, bueno Es más hábil Pero yo no Entonces pues ya Igual Luego nos pidieron Cuelguen los focos Descuelguen los focos Porque había un corto Entonces era como Ver en dónde estaba Entonces ya entrar En esa sala Ya estando completa Pues como que Te das cuenta Del tamaño De lo que hiciste ¿No? Claro Para mí fue Que luego se refleja Menos De lo que realmente costó O sea Tú puedes ver una obra Y dices Pero todo el trabajo Que lleva atrás Es ahora Eso no lo ves Exactamente Y aquí esto Fue lo que nos ayudó En gran parte Sí, sí, sí Yo quisiera Que por favor Pudieran compartir ¿Qué le dirían ¿Qué le dirían a los jóvenes Que de repente Se alejan de esta parte Tan importante Que es el arte La filosofía La visión De lo verdadero Pues más que nada Pues invitarlos a esto No pierdes nada Por el contrario Tienes que ganar Ganas muchísimo Ganas Una visión Totalmente diferente De lo que era el antes Porque la pintura Viene desde muchos Muchos años antes Y cómo eso Pues refleja Cómo ha cambiado La sociedad Pero cómo O sea Cómo el hombre Desde esa época Es capaz de crear Cosas tan impactantes Y pues que Más que nada Eso Es muy bello ver Por ejemplo esto Pues todo el trabajo Que lleva No lo vemos Pero O sea Uno no puede Dejar de verlo Y también muchos Muchos no avanzan Por el miedo A equivocarse Pero sinceramente Un error Depende de ti Cuánto Qué tan bueno Qué tan malo sea Porque nosotros Cuántos errores No hemos cometido O sea Pintando Que se te va tantito No pasa nada Lo cubres Y te puedes inventar Ahí otro dibujo No pasa nada Entonces Es también lo padre Tener un error Y saber cómo solucionarlo También es Es bastante padre Ese tema Que de alguna manera Así es la vida En la vida Nadie está exento de errores Exacto Y no puedes estacionar Tu vida por un error Claro Entonces pues tienes que De alguna manera Como dices tú Pues hago un nuevo dibujo Algo que no estaba esperado Algo que no tenía planeado ¿No? Y resulta que Pues la obra queda Al final maravillosa Como no la habías quizá pensado ¿No? Sí Y la vida creo que es igual ¿No? No me resisto a preguntarles también ¿Qué diferencia encuentran en cuanto al gusto? ¿Qué les gusta más? Este arte El arte contemporáneo Este arte abstracto O el arte clásico A mí Para mí es un balance Por ejemplo Uno de mis artistas favoritos También Los que me inspiran A darme cuenta De que todo el mundo Puede hacer arte Es Banksy El artista urbano Que muchas ven como un simple grafitero ¿No? Entonces por ese lado Por ese lado me gusta mucho el arte contemporáneo Tiene que ser una manera distinta Tanto en la pintura En la escultura En la música Va cambiando Y efectivamente Refleja Pues lo que somos ¿No? Refleja mucho de la sociedad Y por eso es muy importante Este arte Que parecería Si lo comparas con Con el Miguel Ángeles Tenemos aquí unas cuadras Pues dices Bueno ¿Esto qué es? ¿No? Pero bueno Refleja Una serie de Aspectos sociales Que vivimos Que vivimos hoy por hoy ¿No? Y tú ¿Qué nos puedes contar? Y yo Bueno ¿De cuál me gusta más a mí? Yo creo que El El arte normal No Porque ¿Sabes? Hacer una obra contemporánea Puedes hacer lo que sea Mientras el significado Sea Sea Muy profundo Entonces más bien Pienso que El arte contemporáneo Es más bien para la mente Y el arte antiguo Es más bien para los ojos Aunque también También tiene El arte antiguo También tiene mucha relación Para la mente Y aquí Bueno También hay unas Mucho para Para los ojos Sí Pero que ayudan más A la especificación Para la mente Sí Fíjate que esa disensión Que hace es bien interesante Porque Efectivamente Es el arte Quizá que se entiende De estos clásicos Como Miguel Ángel ¿No? O como los músicos Como Mozart Lo que sea Es para los sentidos Es para los sentidos Y entonces De alguna manera Como que impacta Nuestros sentidos Muy fácil ¿No? Ves y es maravilloso Y esa arte Es más para Más para la mente Como dices Tiene que haber una Justificación Muy clara Y muy profunda ¿No? De la obra ¿No? Eso es interesante Déjame te platico Que ahorita que tomas Este tema Es muy interesante Porque estoy terminando De leer un libro Que es de Buinchun Hal No sé si lo han leído Se llama Salvando lo Bello Y habla precisamente De esta parte De este arte contemporáneo Que busca Una estética Perfecta En la que ya no hay Algo negativo Que pueda Alejar al espectador Y efectivamente Te da un contexto De lo que son Las cosas Y efectivamente Te hace como que Ir a una situación Reflexiva Más allá Y lo que era El arte Antes de Toda esta Modernidad Y toda esta situación Contemporánea Yo lo veo Como que era Más didáctico Que era Ve y aprende Y era en parte De difundir ¿Y a ti que te gustó más Paco? Pues yo creo que Las dos cosas Definitivamente Creo que Íñigo lo dijo muy bien ¿Qué impacta más A mis sentidos? Pues el arte El arte como el de Miguel Ángel Por ejemplo ¿No? El de Motta Y todo Eso impacta más A mis sentidos De manera más inmediata Y más fácil Pero el arte conceptual Tiene todo un sentido ¿No? Que hay que Que hay que comprender Que tienes que Que te lo explican Que tienes el sentido De aquello Es una manifestación De lo que vivimos hoy Y es muy bonito Poder entender Que es lo que estamos Que estamos haciendo Hoy por hoy Hacia donde va la sociedad Y que rumbo va a tomar Hacia el futuro Y en ese sentido Es muy interesante El arte contemporáneo Bueno pues Antes de terminar El programa Tenemos algunas Notas que dar Muy importantes Y la primera es ¿Qué crees que ahora Tenemos en la ciudad De Querétaro? A ver cuéntanos ¿Segura vez será algo Interesante o musical? Pues les presento Este Bueno hay dos Muy interesantes La primera En cuanto a musical Es que Vamos a estar disfrutando Del sinfónico de Queen Con la filarmónica De Querétaro Que es el día de mañana Y el jueves A las 8.30 No se lo puedan perder Por favor Por favor La película estuvo increíble A mi en lo personal Me gustó mucho Sí Me gustó mucho la película Así que Estoy ansiosa De poder deleitarme Con el concierto Del día de mañana ¿Ustedes van a ir? No yo no Yo sí Voy a intentar No sabía No tenía idea ¿Ustedes conocían a Queen? Sí ¿Tú conoces a Queen? Conocerlo O sea Sí he escuchado Es que fíjate Es un fenómeno interesante La película Porque A lo mejor Para la gente Que nos conoció Hace muchos años Pues ya no fue Tan novedor Pero este Queen Que nos presenta La película Ha acercado A muchos jóvenes Que no nos conocían A su música Entonces ha generado Un fenómeno Bien interesante La película De Queen Ahora La segunda noticia Es que les cuento Ahora contamos Con el cine Tónala Que está en Hércules Fantástico Este cine Tiene una modalidad Increíble Porque van a proyectar Únicamente películas De cine de arte Ok No hay cine comercial Entonces van a estar disponibles Las salas Que al parecer Son varias Y vamos a poder Deleitarnos Con diferentes Este platillos Que nos van a estar ofreciendo También para salir De lo común Y con qué película Crees que van a inaugurar Del cine Pues déjame adivinar Será con Cuarón Roma Exactamente Fantástico Que nos puedes platicar De esa película Pues es la última película Cuarón Ustedes ya la vieron Muchachos No Bueno pues Uno de nuestros más Grandes cineastas Va a estar seguramente Nominada Para muchísimos premios Y pues Relata la vida Es un poco El México Que él quiere que veamos O sea quizá Quizá lo que pasó En su momento Con Los Olvidados Que se quería presentar Un México Muy real Muy crudo De alguna manera Él quiere que veamos El México Que le tocó vivir De joven Roma Por la colonia Roma Donde él creció Entonces Es una película Con una fotografía fantástica Con una música extraordinaria Entonces yo creo que Vale mucho la pena Que la veamos todos Pues les tengo Una mala noticia No digas que ya se acabó Ya se acabó el programa Se nos fue Lamentablemente se nos fue Así que antes de despedirnos Por favor ¿Cómo podemos encontrarlos En redes sociales? En Instagram Como Dorto Castor Y por el momento Y en Facebook Ya próximamente Con el mismo nombre ¿Algún teléfono Que quisieran dar? Bueno también está En Instagram En la cuenta Pero es 442-394-8921 O 442-614-3737 Paco Tenemos que acercarnos Más a estos jóvenes Para que nos enseñen A usar toda esta parte De la tecnología Así es Así es Eso lo digo por mí Porque soy muy burro Para eso No Yo también Ahorita que empiezo Con Instagram Porque Ya nos pueden encontrar Conexión Arte y Cultura Paco Mares Wendika Yala G En Instagram En YouTube Y en Facebook Próximamente Twitter ¿Qué te parece? Fantástico Tenemos que enseñar Tenemos que irnoslo juntos Así que Para despedirnos yo quisiera que despedieran el programa ellos Y haciendo una invitación A que vengan al museo A todos los jóvenes Ok chicos Ustedes van a despedir el programa Bueno aquí vamos a cerrar el programa Nos invitamos a que vengan al museo de arte contemporáneo de Querétaro Que bueno están muy padres todas las obras Y hay de toda variedad Hay obras recientes Hay obras de artistas muy famosos Que nos gustan nosotros Está Alec Monopoli Está artistas que Gente como Bueno De nuestra edad No nos podemos perder Entonces Visitenlo Tengan una excelente tarde Y nos vemos el próximo jueves A las 6 de la tarde En este subprograma Conexión Arte y Cultura Somos Buenas tardes Francisco Márez Y Wendy Kaya Yala G Un gusto compartir con ustedes Gracias Gracias